Ok, tenemos un problema hoy, este, tenemos que cambiar esta estufa, el problema es que ya no tenemos, así es que nuestro trabajo es reemplazarla por una nueva. Ok, tenemos que cambiarla por esta, el problema es que esta no es la misma, así es que vamos a ver si podemos hacer la que funcione ahí. Primero tenemos que remover este microondas para tener acceso abajo y quitarles todos los tornillos. Ok, el microondas está afuera y así es como se mira abajo. Ok, ahora vamos a remover esta estufa, vamos a medirla y parece que si va a caber, pero tenemos que hacerle unos ajustes todavía. Bueno, también tenemos que hacer un adaptador para la nueva línea de gas, ahí vamos. Ya corrimos la nueva línea de gas, vamos a probar que no haya ni una fuga, vamos a asegurarla y así es como quedó ya todo el trabajo terminado. Gracias. Gracias.